Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a comparar el iPhone X. Ustedes pueden ver aquí un dispositivo de 5 años contra el iPhone 14 Pro+. Vamos a ver qué tanto ha avanzado la tecnología en Apple en 5 años. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. No voy a ir muy técnico en algunas especificaciones de este dispositivo porque como ya ustedes saben, el iPhone 14 en esas especificaciones que le voy a hablar solamente por encimita es superior al iPhone X. Le voy a hablar de algunas cosas que yo creo que son significativas si ustedes tienen este dispositivo y le gustaría comprarse el iPhone 14 Pro+. Así que vamos a empezar rápidamente con los colores. El iPhone X solamente cuenta con dos colores que es negro espacial y color plata. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto. Mientras que el iPhone 14 Pro más cuenta con cuatro colores que es negro espacial, plata, oro y púrpura que es este que yo tengo aquí. Podemos ver también que el diseño es muy parecido en la parte frontal pero con algunas diferencias. Como por ejemplo, el iPhone X tiene una pantalla de 5.8 pulgadas retina display HDR con el notch bastante grande. Mientras que el iPhone 14 Pro más tiene una pantalla de 6.7 pulgadas OLED que puede correr desde 1 Hz hasta 120 Hz. Esa es una de las diferencias bastante grandes que vamos a encontrar entre estas dos pantallas. A la hora de ver contenido, el iPhone 14 Pro más se va a ver mucho, mucho mejor que el iPhone X. Le mencioné al principio el notch que ustedes pueden ver que se nota la diferencia. Miren lo grande que es aquí y miren lo pequeño que es en el iPhone 14 que Apple lo ha llamado isla dinámica. No sé por qué tiene que ponerle nombre a todo, pero es muy conveniente la isla dinámica. Desde que tengo mi iPhone 14 Pro más, de verdad que no he dejado de usarlo. Me gusta bastante porque cuando estoy escuchando música, si me salgo de la aplicación, automáticamente se va a reproducir aquí en la isla dinámica. Y si quiero cambiar de canción, como por ejemplo, vamos a poner una aquí rápida. Miren, ya aquí está sonando. Si quisiera cambiar de canción, solamente lo presiono de esta manera y aquí me va a dar la posibilidad de cambiarlo. Y también si le doy un clic, automáticamente se va a abrir la aplicación que yo esté escuchando música. En el notch del iPhone X no tenemos ninguna de esas funciones. Solamente tenemos la cámara frontal para tomar fotos. Y también aquí tenemos los sensores para el Face ID que también están en el iPhone 14 Pro. Además, solamente que aquí Apple se ha dado la tarea a ponerle muchas funciones muy importantes y útiles aquí en la isla dinámica. Otra de las cosas que vamos a encontrar es el diseño. Podemos ver que de esta manera es muy diferente. El iPhone X es redondo aquí en los bordes, mientras que el iPhone 14 ustedes pueden ver que es cuadrado, o sea, chato en los lados. Podemos ver y en la parte de abajo son muy similares. Tienen un diseño muy similar. De hecho, son iguales. Lo único que esto es redondo y aquí es chato o cuadrado. No sé cómo ustedes le digan. La pantalla es muy diferente. También el iPhone X cuenta con IP67, que lo podemos sumergir al agua o es resistente al agua. Si se nos cae, no le va a pasar nada. Mientras que el iPhone 14 Pro más es IP68. Lo podemos sumergir en el agua a 6 metros por 30 minutos y no le va a pasar nada. No quiero decir con esto que ustedes pueden estar nadando todo el tiempo con este dispositivo, pero si en dado caso se le cae en una piscina, no le va a pasar absolutamente nada. El iPhone X cuenta con lo que es el 3D Touch. Ustedes saben que este es uno de los últimos dispositivos en la cual Apple implementó lo que es el 3D Touch. El iPhone 14 Pro más tiene algo parecido que se llama Hat-Tik Touch. No es lo mismo, aunque funciona muy, muy parecido, pero no es lo mismo. El 3D Touch está por encima de esta función. Así que quizás esta es la única ventaja que vamos a encontrar que tiene el iPhone X sobre el iPhone 14 Pro más. En cuestión de almacenamiento, el iPhone X solamente cuenta con dos capacidades, que es 64 GB y 128, mientras que el iPhone 14 Pro más o los iPhone 14 Pro más cuentan con cuatro capacidades, que es 128, 256, 512 y un tetraby de almacenamiento. Así que es mucho, es más superior el iPhone 14 Pro más en este apartado y también en lo que es la memoria RAM, ni se menciona. En la arquitectura, el iPhone X cuenta con el chip A12 Bionic. El iPhone 14 Pro más cuenta con el chip A16 con un CPU de seis núcleos con dos núcleos de rendimiento y cuatro núcleos de especie. Y también cuenta con un GPU de cinco núcleos con un motor neural de 16 núcleos. Yo sé que dije un trabalengua, pero son muchas cosas que tiene este dispositivo en el chip A16. Ahora vamos a hablar de las cámaras de estos dispositivos, que es una diferencia bastante enorme. Podemos ver cómo se ven las cámaras. Una de esas cámaras es más grande prácticamente que la del iPhone X. Ustedes pueden notar la diferencia aquí. El iPhone X tiene dos cámaras de 12 megapinceles, un gran angular y un telefoto con una apertura de 1.8 y el teleobjetivo con una apertura de 2.2. Una cámara frontal de 7 megapinceles. Ni se le ocurra tomar selfies con este dispositivo cuando hay poca luz. De día, si hay buena luz, pueden tomar fotos y no se va a ver tan mal, pero de noche ni se le ocurra tomar selfies con este dispositivo. Les voy a mostrar algunos ejemplos de fotos y videos que tomé con este dispositivo para que ustedes puedan ver si ha avanzado bastante lo que es el apartado de foto en estos dispositivos. O sea, si hay una diferencia enorme en estos dispositivos. Ahora vamos a hablar de las cámaras del iPhone 14 Pro Max. Le digo que aquí sí hay mucha información sobre estas cámaras. No le voy a decir todo porque es muchas cosas. Le voy a dejar quizá un link aquí debajo para que ustedes puedan leer todas las cosas que tienen estas cámaras. Como pueden ver, en la parte trasera tenemos tres cámaras. Una principal que es de 48 megapinceles y tiene dos cámaras secundarias. Una ultra gran angular y una angular. La cámara principal del iPhone 14 Pro Max tiene una apertura de 1.78 con estabilización óptica de imagen. Y el ultra gran angular de 12 megapinceles tiene una apertura de 2.2 y un campo de visión de 120. El teleobjetivo es de 2.8 de apertura con estabilización óptica de imagen en el lente. Y la cámara frontal es de 12 megapinceles como le dije al principio con una apertura de 1.9 con enfoque automático. Aquí sí vamos a tener buenos selfies a la hora de tomarnos fotos con la cámara frontal. Incluso estas cámaras pueden tomar fotos. Déjenme abrirla aquí para que ustedes puedan ver. Pueden tomar foto en RAW. O sea, en la cámara principal aquí nosotros podemos tomar foto y video. Tenemos lo que es el modo cine. También en las cámaras, en la cámara frontal también tenemos videos en todas estas cámaras. Podemos ver que podemos grabar videos en RAW. Aquí tenemos mucha versatilidad en lo que es las cámaras del iPhone 14. Podemos grabar lo que es el modo acción que estabiliza bastante lo que es los videos. Ni quise compararlo con el iPhone 10 porque no hay comparación a la hora de comparar estas cámaras de este modo del dispositivo. Podemos ver que el iPhone 14 prácticamente tiene 5 cámaras porque en el medio tiene un sensor principal de 48 megapíxeles como le dije y usa lo que es la parte del medio de ese sensor para poder utilizarlo en este modo 2X. Puedo hacerle un video completo solamente hablándole de las cámaras del iPhone 14 porque de verdad que tiene muchas cosas. Tenemos lo que es el modo noche, el modo macro que es una chulada. A veces yo estoy tomando fotos. Como pueden ver aquí está activado. Tenemos el modo macro. En el iPhone 10 tenemos lo que es el modo retrato. No es igual que en el iPhone 14 pero funciona muy bien. Si ustedes quieren tomar fotos con este dispositivo no va a tomar malas fotos. Lo único que si es de noche las fotos no van a ser igual. Le voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean cuáles son las diferencias que hay entre estas cámaras a la hora de tomar fotos de noche y videos. Así que estas son las cosas que ustedes van a encontrar la tecnología que ha cambiado entre estos dispositivos. Yo sé que hay muchas cosas que no he mencionado que hay diferencia entre estos iPhone pero si yo sigo hablando este video como le dije solamente de las cámaras puedo hacer un video completo. Incluso solamente de la isla dinámica puedo hacer un video completo solamente hablándole de ellos. También otra cosa que tenemos en el iPhone 14 es la pantalla siempre encendida. Aquí ustedes pueden ver se pone un poquito negro pero podemos ver lo que es nuestros widgets el tiempo y nuestro fondo de pantalla de esta manera. De verdad que para compararlo con este dispositivo hay muchas cosas. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios con cuál otro dispositivo ustedes les gustaría que comprara el iPhone 14 Pro Max. Así que yo les dejo este video hasta aquí yo espero que les haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.